La mañana del miércoles, ante el grupo Madrugadores de los Cabos, quienes se reúnen cada miércoles para tratar temas de interés social, tuvieron de invitado a Carlos Ramón Godínez Reyes, encargado del despacho del Área de Protección de Flora y Fauna de Cabo San Lucas y director del Parque Nacional Cabo Pulmo de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, quien destacó que la actividad económica en esa subdelegación gira alrededor del turismo sustentable, comentando que la temporada alta es de octubre y noviembre. Mismos visitantes que destacó están dispuestos a pagar más del 300% por las actividades para contribuir a la protección del medio ambiente en esta zona, en donde se tienen 14 especies de tiburones, entre las que destaca el tiburón toro. El área protegida genera una derrama económica muy importante para la región, que representa en términos de Producto Interno Bruto que esta comunidad de Cabo Pulmo tenga el doble de la productividad que tiene el promedio del país. Es una actividad económica muy importante del uso adecuado del arrecife con buenas prácticas y el arrecife también está en muy buenas condiciones. Reveló que el año pasado, 2018, fue el mejor año para Cabo Pulmo, al tener un flujo de 22.000 visitantes anuales, los cuales se deben de apegar a ciertas normas del Parque Nacional Cabo Pulmo. De igual forma, hizo un llamado a la ciudadanía en general que asiste a las áreas naturales protegidas a respetar los reglamentos y no acosar ni alimentar a las especies. No se alimente a la flora y la fauna, no se acose a estos animales porque tanto puede ser perjudicial para ellos, para su reproducción, como el caso de las ballenas. Hay reglas muy claras para la observación de ballenas. Con imágenes de Julio Parra para CPS Noticias, de Esmeraldo Campo.